Muy contentos de haber sido el primer gallego a echar el campano aquí en Asturias, batir récord, que batimos récord con el respeto al año pasado. Es una alegría, ya ves a la gente que está contenta. Otro año más, ya son 24 con este, haciendo la compra del Pirine Bonito del Cantábrico, subastado aquí en Avilés, y batiendo un récord histórico en precio, por tradición, un poco en apoyo a lo que es el sector pesquero y sobre todo a lo que son las pesquerías del norte, digamos, del Cantábrico, de este tipo de pescado. El 90% del pescado fresco que trabajamos lo compramos en estas lonjas de aquí del norte. La Fundación Alimerca lleva trabajando con entidades sociales, con gente necesitada, durante un montón de tiempo y durante todo el año. Y el primer Bonito, la primera tina, por tradición, la donamos a gente con pocos recursos y sobre todo, ya supongo que a las cocinas económicas de Oviedo, Gijón y Mieres. Para la cocina económica, esta donación del primer Bonito es volver a darnos cuenta de que estas personas son importantes para la sociedad obetense. Bueno, para la Fundación Alimerca, que ya todo el mundo sabe, y nosotros nos encargamos también de recordar que son nuestros mejores donantes, pero sobre todo eso, la importancia de saber que estas personas, bueno, pues cuentan para todo el mundo. Y también es muy importante que el pescado no es una cosa que habitualmente la gente nos done. Para nosotros es todo un lujo, vamos. Todos los niños están esperando a que nos lo traigan, para que se lo preparemos, nos preguntan cómo lo vamos a hacer, están siempre ansiosos por él. Lo que hemos pensado es hacer un día una comida con él en raciones a la plancha, con un pistos, y luego con, digamos, las pestañas, incluso la ventresca, hacer un marmitaco. Este año, si cabe, teníamos que apostar sobre todas las cosas, porque es un año muy difícil para todos en el contexto socioeconómico. Todos sabemos que está dificultando mucho a los ganaderos, agricultores y sector primario el trabajo, y por ello este año Alimerca tenía el convencimiento sobre todas las cosas que tenía que comprar este bonito. Alimerca apuesta por el producto de proximidad, apoyando a los proveedores y al sector primario desde hace muchos años. Es una apuesta que tenemos en nuestro ADN, igual que tenemos el cuidado del entorno y del medioambiente.